Hola, tenemos estas dos navajas campesinas antiguas que vamos a dejar como nuevas. Estas tenían múltiples usos para labores agrícolas de recolección o incluso se usaban en la matanza del cerdo. Comenzamos limpiando la parte metálica con líquido limpia metales y un paño. A las partes más oxidadas podemos darle con unos trabajos de aluminio o con un cepillo metálico. Repetimos el mismo proceso de la limpieza las veces que sea necesario. Seguidamente limpiamos la madera con un producto específico y un paño. Le aplicamos un barniz para metal en las zonas donde puede quedar algo de óxido. Así conservamos la esencia antigua evitando que el óxido avance. Barnizamos la madera con barniz en aerosol. Le aplicamos dos capas lijando entre ellas una vez estén bien secas. Por último le echamos un par de capas de un pulimento de cera aplicado con un paño tanto a la parte de la madera como a la metálica. Y listo, este es el resultado. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.